jamás te deje vencer por las cosas de la vida busca siempre las salidas en Dios que tiene poder no debes retroceder por más que estés agotado Jesucristo está a tu lado como un poderoso gigante hay que seguir adelante porque eres un gran soldado el gran propósito de Dios será cumplido en tu vida porque escrito está en las Biblias que Dios te predestinó por tu nombre te eligió para su gloria mostrar tú solo debes confiar por más que estés en el suelo Él cumplirá los deseos conforme a su voluntad no le crea las mentiras que hoy te dice Satanás de que nunca alcanzará lo que anhelas en tu vida las promesas de la Biblia son para los hijos de Dios por su gracia y por su amor obtenemos las promesas Él es nuestra fortaleza gloria a Cristo el Redentor porque Cristo está mi hermano en Isaías 43 por el fuego pasaré pero no seré quemado y que jamás seré ahogado cuando pase por los ríos Él siempre estará conmigo en las buenas y en las malas su iglesia será probada así como el oro fino hay tantas cosas bonitas que Dios tiene para su pueblo pero hay que pagar el precio aunque nos cueste la vida no será cosa sencilla pero tampoco imposible Él prometió bendecirme no importa las circunstancias debo poner mi confianza y hacer lo que Dios me dice yo soy un agradecido porque soy un instrumento en manos del Dios eterno y también soy bendecido que sean fortalecidos por el poder del Maestro es para mí un privilegio servir a nuestro Señor les pido su oración que Dios bendiga a su pueblo